Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando Fácil y Sabroso con Marta. Ahora les vamos a preparar una ensalada de nopal, muy rica. Esta ensalada lleva pocos ingredientes, solamente lleva, yo tengo aquí 20 nopales de este tamaño, hay unos chiquitos, otros grandes, pero son 20. Una cebolla, 7 tomates y tomates roma o del que tengan a la mano. 4 chiles jalapeños, media taza de aceite de olivo, orégano y sal. No importa la marca del aceite, yo ocupo de este, lo consigo en cualquier supermercado. También vamos a cocinar una salsa verde. 4 chiles jalapeños, tomatillo del verde, yo tengo aquí 2, unos 10, pero también depende del tamaño y como les gusta de picosa. Si les gusta más picosa, le ponen más jalapeños y menos verdes. Un cuarto de cebolla y 3 dientes de ajo. Y un rollito de cilantro. Para empezar, vamos a picar el nopal. A mí me gusta hacerlo en tiritas, no en cuadros, en tiritas así delgaditas. Le dan más vista a la ensalada. El siguiente paso es de que ya están los nopales picaditos, así en tiritas. Los vamos a poner a cocer en una ollita y vamos a llenar la ollita de agua hasta que cubra todos los nopales. Un ramito de cilantro. Un cuarto de cebolla. Y sal al gusto. Ya llenamos la olla con agua para que se tapen bien los nopales. Y los vamos a dejar cocinar como 20 a 25 minutos. Y le voy a poner 2 cucharaditas de sal, también es al gusto, ya saben. Si les gustan más saladitos, le ponen más. Yo con 2 cucharaditas. Para preparar la salsa verde, ya tenemos aquí los ingredientes. Los tomatillos los partimos a la mitad. Los chiles verdes también. Yo los hago con semilla porque me gusta que pique el ajo y la cebolla. Todo esto lo vamos a freír. Aquí ya tenemos el aceite caliente. Al gusto también lo que le quieran poner, nada más que se fría bien el chile. Y ya ahorita ya quedó todo esto, este, sazonado un poco y lo vamos a licuar. Lo vamos a poner en la licuadora. Aquí ya lleva el ajo, la cebolla, los chiles, el tomate. Vamos a agregar el cilantro y una cucharadita de sal. Le vamos a poner una taza de agua para que se pueda licuar bien. Así quedó ya bien molidita. Y ahora le voy a sazonar un ratito porque a mí me gusta sazonarla para que dure bastantito tiempo. Sazonada de nuevo dura como un mes en el refrigerador sin echarse a perder. La vamos a dejar un ratito a que hierva, que rompa el borde y ya se le apaga. Se les recomiendo que la vuelvan a hervir para que les dure más. Ya la salsa ya hirvió y ya la vamos a pasar a un contenedor para guardarla. Está muy buena esa salsa porque no está muy picosa. A los niños pueden comer de esta. Mientras se están cocinando los nopales que se están cociendo, vamos a picar la verdura que lleva la ensalada. Que son los chiles jalapeños. Si les gusta con la semilla, se la pueden dejar. Pero yo se la quito porque luego pican mucho. En rodajitas. Para el tomate lo vamos a partir en rebanadas, pero no muy delgadas. Tienen que ser gajitos gruesos porque si no se desbarata el tomate. La cebolla debe de ir en rebanadas delgadas, no muy gruesas. Si les gusta mucho la cebolla, le pueden poner la cebolla completa y no nada más la mitad. Así quedaron los chiles en rajitas. Yo les quité la semilla, pero es a su gusto. El tomate así de pedacitos no muy chicos porque si no se van a desbaratar. Y la cebolla en rebanadas. Ahora seguimos con el siguiente paso que es lavar los nopales que ya están cocidos. Los nopales quedaron así, miren, ya bien cociditos. Y los vamos a lavar. No sabe lo baboso de los nopales en esta ensalada. Pero sí les recomiendo que les den una lavadita. Los escurren. Con agua fría los lavan, le dan unas lavadas, así que se le vaya toda la lavadita. Que la verdad ni siquiera, no saben con baba estos nopales. Quedan los nopales ya lavaditos, sin nada de baba. El siguiente paso es sofreír la cebolla, el chile y el tomate. Aquí ya les puse el aceite, la media taza de aceite, tiene que ser de olivo. Es una freída muy rápida, es una pasadita nada más para que te acitrone la cebolla. Y el chile y el tomate agarra el sabor del aceite de olivo. Se dejan sazonar unos 5 minutos, para que no se bastan las verduras. Y le voy a agregar el orégano, unas cucharaditas de orégano. El sabor. Si les gusta más, le pueden poner más. A mí me gusta mucho el sabor que da. Ya está un poco confrito el pecado, lo que es el tomate y las verduras. Y vamos a continuar agregando los nopales. Se revuelve, para que agarra el sabor del orégano, el aceite de olivo. La sal es al gusto, a mí me gustan un poquito más salados. Y ahí ustedes van probando y como les guste. Esta ensalada es muy buena, yo luego la hago para, me la encargan para acompañar las carnitas, para las bodas, para los 15 años, cumpleaños. Les gusta mucho a la gente. Ya la cociné por 5 minutos aproximadamente. Y ya la ensalada ya quedó. Como ven, miren, ya se incorporaron todos los sabores de aquí. Ahora la vamos a pasar a un recipiente, para que se enfríe. Así quedó la ensalada. Esta ensalada la pueden acompañar con queso fresco, en trocitos. Ahí ya es al gusto. A mí me gusta más sin queso, pero también le combina muy bien el queso. Y así quedó la salsita verde. Muy rica también. Así quedó la ensalada ya servida, miren, con queso fresco. Se pueden poner cualquier tipo de queso que tengan. Se las recomiendo mucho, de preferencia a las personas diabéticas. Yo soy diabética y a mí no me falta esta ensalada. La ensalada se la pongo a cualquier comida que yo hizo. Le pongo como aderezo la ensalada de nopal. Espero que les haya gustado esta receta. Que la practiquen. Es muy sabrosa. Y muchas gracias por seguir en mi canal. Que sigan viendo mis videos. Y espero que me sigan dando like, compartiendo. Y espero sus comentarios. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden mandar un mensaje. Hasta la próxima. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!